Puntualizando. Detallará gobernador Javier Corral plan de inversión 2019-2021 para Ciudad Juárez. Es un plan de 2019-2021 que va a superar la cantidad de 6 mil millones de pesos para Ciudad Juárez. Se ha terminado de definir una vez que emprendimos la firma de los contratos con las instituciones financieras para la reestructura de la deuda del Estado. Puntualizando. El secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, precisó ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado detalles técnicos de la construcción del Centro de Atención Múltiple en la Colonia Santo Niño e invitó a los vecinos a integrarse a la conformación de una Contraloría para vigilar el proyecto. Que planteemos con argumentos técnicos y educativos la razón para instalarlos en el lugar más adecuado a la realidad de los alumnos vals vulnerables. A los vecinos del barrio de Santo Niño la posibilidad de que acompañen en la integración de una Contraloría Social el desarrollo de este proyecto para que lo vigilen de principio a fin. Puntualizando. Entrega gobernador Javier Corral actas de doble nacionalidad del programa Soy México. Hemos impulsado con mucha fuerza este programa y esta oportunidad para las y los hijos de mexicanos que por alguna razón o circunstancia han nacido en el país vecino. Queremos contribuir a su desarrollo, a que puedan desenvolverse plenamente y que no vean coartadas sus oportunidades debido a que no les son reconocidos sus garantías básicas. Para más información síguenos en nuestras redes sociales.